Julio, estamos apoyando a David Quinto en Podemos, que bueno, que bueno, el candidato alcalde, David, y como siempre lo hemos dicho, hay que hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes, así es, es correcto, y pues siempre lo hemos dicho nosotros en Nisco tenemos un gran problema que es el tema del agua, yo diría que es el segundo gran problema porque el primero problema que tenemos es la administración actual, ¿verdad? Y pues creemos que trabajando de la mano con el gobierno central, en este caso con tu persona, pues se pueden hacer muchas cosas grandes y como decimos, hacer grande a Guatemala y hacer grande a Nisco, ¿verdad? Así es, Juan Pablo, pues mira, el tema del agua es dramático y es muchas ideas que tiene Pepo Toledo y mi hijo Sebastián para la ciudad de Guatemala, hay que implementarlas igual con David, ahí en Nisco, de captación de agua de lluvia, de plantas de tratamiento de agua, de drenajes, de cambiar la red de distribución para que no tengan fuga, la red de distribución que hoy se pierde mucha agua ahí, y por ende lo que vamos a hacer nosotros también es sacar a los presos, a más de 20 mil presos a trabajar, a hacer esa obra para el agua, el 80% de las enfermedades son a causa del agua contaminada, el 80% de la desnutrición es a causa del agua contaminada, el agua es gratuita, es de todos, nadie debe de tener que pagar por el agua, el agua debe de llegar el acceso a cada rincón, en la harta obligación de un gobierno y de una alcaldía, es llevarle servicios a sus habitantes, agua, luz, etcétera, basura, por ende, haciendo las cosas diferentes se puede lograr, y retomando el camino, con pantalones, con huevos, así tenemos que hacerlo. Pero el agua es un tema dramático, y hay muchas ideas creativas que Sebastián pueden verlo en sus redes, a mi hijo Sebastián que va de candidato alcalde, y a David Quinto que tenemos como proyecto del partido Podemos para llevar agua potable hasta el último rincón de Guatemala, invirtiendo más de 15 mil millones de quetzales en cuatro años, y los presos trabajando para ganarse su comida. Excelente, 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 pues amigos muchas gracias, y todos pues a participar en estas fiestas, y pues ahí está el apoyo total para ustedes. Muchas gracias Juan Pablo, que gusto, gracias. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches. Aquí les presento a David Pineda, ya lo conocen, nuestro candidato vicepresidencial, estamos acá contentos con toda la gente que se dejó venir, voy aquí al Tribunal Supremo a hacer el programa disruptivo. Yo decía, cuando estaba hablándole a todos, que esta casa de atrás, un día fue una casa honorable, fue una casa de gente honorable, del señor Arturo Gerbrücher, el licenciado Arturo Gerbrücher. Me acuerdo también, cuando era la institución más transparente, era la institución que realmente le daba, era la institución que más respeto generaba. Y yo decía que hoy es una casa, como se ve, oscura, teñida de sombras de corrupción, de malversación, de manipulación, de fraude electoral, y da mucha tristeza. Realmente, ¿a dónde hemos llegado? Han inscrito narcotraficantes, delincuentes, corruptos, gente perseguida por la ley en Estados Unidos y en otros países del mundo. Y bueno, nosotros que nunca hemos sido funcionarios públicos, pues nos quieren vedar ilegalmente de poder participar a pesar de que estamos inscritos. Y entonces, quisiera que les contaras un poco dónde está el estatus, qué tenemos de aquí para adelante, las decisiones que hemos tomado, y contarle a todos los guatemaltecos que estaremos en esa papeleta antes del 4 de junio. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Queremos contarles que el estatus del proceso, básicamente, está pendiente de que nos den una audiencia que se conoce como vista pública. En esta audiencia, nosotros vamos a tener la oportunidad de presentar nuestros alegatos formalmente frente a los magistrados, cara a cara. Vamos a poder vernos con ellos, vamos a poder decir cuáles son las razones jurídicas que nos dan la razón y vamos a poder hacer referencia a cuáles son nuestras pruebas. Vamos a poder desmentir la resolución antijurídica y complaciente que emitieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Como ya sabrás, Roberto, sí tenemos ya una vista pública señalada. Sin embargo, tomamos una decisión muy difícil, la pensamos muchas veces, nos costó tomar la decisión porque sabemos que el tiempo apremia. Sin embargo, tuvimos que recusar a 12 de los 13 magistrados. Y eso realmente es lamentable porque una Corte Suprema de Justicia, su nombre mismo lo dice, es Corte Suprema, está en lo más alto del organismo judicial, en la cúspide. A veces tendemos a pensar que la Corte de Constitucionalidad es lo último y sí, en alguna medida, está al final. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia está en la cúspide de uno de los poderes del Estado. En Guatemala solo hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y nosotros, lastimosamente, nosotros, y esto aplica para todo el pueblo, no tenemos confianza en los magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia y los recusamos. Esto significa, ni más ni menos, que les decimos, por favor, de manera respetuosa pero enérgica, no conozcan este caso. Entonces, necesitamos que otras personas que no tienen ningún compromiso, ningún interés, vengan y nos escuchen, analicen nuestras pruebas, nuestros argumentos y emitan una resolución. La actual magistratura, pues, básicamente ha resuelto de todo y creerán que es una raya más al tigre. Entonces, es ahí la razón estratégica por la cual vamos a acudir a otros magistrados, para que otros sean los que tengan que firmar. Y que esperamos que no sean también ya cooptados, que estén cooptados, o que sean parte ya de este sistema, porque estos magistrados actuales, entiendo yo que están de una manera, no es que sea ilegal, pero están a destiempo. O sea, que ya se les venció su plazo para poder ser magistrados hace mucho tiempo ya y no los han cambiado y por eso tienen esos compromisos con el actual gobierno. Así es, Roberto. El caso nuestro no es jurídico. Esperamos que una Corte Suprema lo resuelva, sin embargo, no es jurídico. ¿Y cuándo sabemos si algo es jurídico o político? Sencillo. Es político cuando hay fuerzas que están arriba de lo jurídico, arriba de las normas, impulsando los hechos. No sobre las normas, sino arriba. Este es un caso político, evidentemente. Entonces, sabemos que es difícil, pero igual en 1954 fue difícil para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decir que los niños blancos y los niños negros podían estudiar en la misma escuela. Pero se requiere valentía, se requiere amor por la patria y se requiere realmente querer el desarrollo de Guatemala. Son decisiones difíciles. Entendemos que los magistrados se sientan comprometidos quizá por su peculiar situación de estar prolongados en un puesto, como lo acabas de decir. Sin embargo, pues la historia los va a juzgar y van a firmar un documento que estará para la posteridad. Y les hemos dicho que no podía ser inscrito. Es una aberración total y no hay abogado que sostenga lo contrario. Así decía yo también. No hay un abogado en Guatemala, un constitucionalista, que no nos dé la razón. Así de aberrante es lo que están queriendo hacer de ilegal estos magistrados del Tribunal Supremo y eventualmente los otros que se sumen a ellos. Por tal razón, acá es muy importante también hacerles ver a ellos. Estamos al aire todavía, ¿no? Sí. Estamos. Yamatei nos mandó a apagar la luz, mucha. Nos está boicoteando Yamatei y los magistrados del TCE. Sí, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Bueno, seguimos medio oscuras, pero estamos al aire, ¿verdad? Ahora le decimos a los magistrados, les hemos dicho que no tengan miedo en trascender en la historia de Guatemala para bien. Guatemala necesita gente buena, correcta, honesta. Y tarde o temprano los que actúen ilegalmente van a parar en la cárcel. Van a parar mal. Estos magistrados del Tribunal Supremo Electoral no les espera nada más que la cárcel. Y de nada les habrá servido todos esos compromisos, todas esas presiones, todas esas prebendas que pudieron haber tenido cuando se miren que estén atrás de las rejas y que eso se den cuenta que no valió la pena. Y que eso es lo que le heredaron a sus hijos, a su padre y a su madre en una cárcel. Imagínense, pero eso no olvida el pueblo y la historia menos. Pues, mira, la realidad es que nosotros vemos, con vos hemos visto y con el otro equipo que tenemos de técnicos y legales, hemos visto que esto es una aberración y que es un tema político. Y por eso, obviamente, tienen que entender los magistrados y este sistema de que ya les llegó el momento. Ya no tienen opción. Entiendan, el pueblo los rechaza. El pueblo no los quiere. Entiendan diputados. Entiendan empresarios que quieren seguir con privilegios, monopolios. Entiendan presidente Yamatei. Y entiendan todos estos que son parte de esta corrupción. Esas candidatas que quieren ser parte y que son parte de ese sistema y que quieren seguir alrededor de eso. Entiendan que los guatemaltecos ya no queremos eso. Queremos algo diferente. Queremos empezar de nuevo con un sistema sano, sin corrupción, con cosas buenas. Por tal razón, bueno, estamos en pie de guerra, ¿verdad, Lick? Estamos aquí, no damos un paso para atrás. Así es, Roberto, y se entiende la situación que estamos viviendo. Realmente este es un partido político diferente y yo le diría excepcional. Porque definitivamente la libertad que tenemos al no tener compromisos con nadie, a diferencia del 99% de partidos restantes. No tenemos ningún compromiso. Decís lo que tienes que decir. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que, de forma mágica, ayer una candidata que fue entrevistada, hablaba sobre la pena de muerte y decía ella, sí, quisiéramos implementar la pena de muerte, pero sin salirnos del pacto de San José, ¿verdad? Porque así se aplica solo con las figuras delictivas que ya existen. Pero vos has tocado un tema que, a donde vamos, yo he visto que a la gente realmente le emociona de una manera muy especial y particular. Y has hablado de aplicar la pena de muerte a los delitos de corrupción, como se hizo a miles de kilómetros de acá. Así es. Y realmente es algo justo. Claro. Porque no puedes únicamente aplicarla a ciertas personas. Como por ejemplo lo del hospital este de Chimaltenango, que este es un director o qué sé yo, se robó 70 millones y centenares de personas murieron por culpa de esa corrupción ahí. Y qué diferencia hay con un marero que roba y mata a alguien por robarle ese celular contra este que murieron cientos de personas por la corrupción, que no habían medicamentos, etcétera, en el hospital. Por eso es que hemos hablado con ustedes, los abogados, de implementar lo que es y acusarlos de asesinos a esos corruptos. Todo acto de corrupción que se pruebe que alguien murió, por eso esa persona debe de aplicársele la pena de muerte también. Bien, aparte de esta candidata, que es Uri Ríos, que habla de la pena de muerte, otros que hablan de la pena de muerte, aparte me da risa porque llevan tres años con sus bancadas, ¿qué? Ocho años con sus bancadas y hasta ahora empiezan a hablar de eso. Nosotros hemos sido constantes, serios, siempre, con nuestro mismo discurso, con nuestras mismas propuestas desde hace más de seis años, que hemos sido claros y tajantes de que vamos a velar por los derechos humanos de la gente buena y que al día siguiente vamos a derogar ese pacto de San José. Que no va a haber posibilidad que no lleguemos a implementar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque le vamos a devolver la paz y seguridad a la familia guatemalteca y vamos a erradicar la corrupción que es el cáncer absoluto en Guatemala. Así será y no pensamos dar un solo paso atrás. ¿Estamos en vivo? ¿Hemos estado en vivo todo el tiempo? Sí, pues. Ok, estamos bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya estamos casi, ¿verdad? Un minuto, un minuto más, un par de preguntas. Hoy no vieron de fuera, ¿verdad? Bueno, pues, miren, ellos podrán tener estos delincuentes corruptos, este sistema, podrán tener todo el dinero del mundo, todo el dinero que se han robado de todos ustedes. Estos podrán tener todas las instituciones cooptadas como el Tribunal Supremo Electoral. Pero no tienen las dos cosas más importantes. No tienen a Dios porque son gente mala, son gente sin corazón, que no le importa que gente muera porque los medicamentos cuestan 10 veces más caros. Son gente mala porque son gente que no le importa que nuestras fuerzas de seguridad no tengan equipo y que no puedan salir a proteger a nuestra gente, a la gente buena. Son gente mala porque les roban todo lo de las carreteras y gente se accidenta todos los días y mueren por eso. Porque no tienen agua potable, gente que no tiene conciencia social. Gente mala. Y por eso Dios sabe que nuestra lucha es la correcta. Que estamos actuando con valentía, pero haciéndolo bien, haciéndolo correcto. Enfrentándonos cuando nadie se ha atrevido a enfrentarse a este sistema. Todos los otros candidatos han estado calladitos tres años. No dicen nada, nunca se atrevieron a denunciar ni a enfrentarse a este presidente. Nosotros lo hicimos desde el día uno y lo hemos hecho con denuncias claras, con pruebas de los robos que han hecho en todo el país. Y entonces tampoco tienen lo otro más importante, que es a ustedes, que es al pueblo de Guatemala. Porque ustedes ya vieron que nos volvimos la voz de todos ustedes que no tienen voz. Nos volvimos sus guerreros contra los corruptos. Nos volvimos su justicia contra esos empresarios que quieren seguir con privilegios y monopolios. Y nos volvimos su esperanza de que sí se puede hacer grande Guatemala. Porque sí se puede. Click, algunas palabras para terminar. Bueno, yo creo que algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que realmente la gente está atenta a este proceso electoral. Y como nos han dicho, miren, es increíble que, por ejemplo, en el caso del MLP, pues te has manifestado de forma contundente, clara, abierta y directa. En contra de lo que consideras un atropello. Y en relación a nuestro caso, pues muchos políticos nos hacen llegar su solidaridad, pero a través de mensajes o en voz baja. Yo creo que el pueblo se da cuenta cómo la mayoría de políticos han callado ante este robo democrático que están perpetrando los traidores de la Constitución. Y es importante, vean no sólo lo que dicen, sino lo que callan. Y han guardado silencio. Esta democracia ha costado mucha sangre a muchos guatemaltecos. Y hoy por hoy, lo que ellos están traicionando, la mayoría de políticos están callando. Entonces, vean, vean eso, tómenlo en cuenta y estén muy atentos al proceso. Por ejemplo, el caso de Aldo Dávila es otro caso también increíble. Que otra persona, que a pesar de que es de otro partido político, igual que Telma Cabrera, han sido gente valiente que se ha enfrentado también a este sistema. Y podemos pensar diferente. O incluso, estoy seguro que haremos cosas diferentes a la hora de gobernar. Pero al final, hay que respetar que han tenido la valentía y aplaudir contra este sistema. Y están siendo perseguidos igual que nosotros. Están siendo condenados, igual que a nosotros, de algo tan infame como no dejarnos poder poner nuestro nombre en una papeleta. Simplemente porque no estamos de acuerdo o somos cómplices de este pacto de corruptos, de este sistema corrupto, de este sistema de privilegios, de monopolios. Esa es la realidad. Pero no vamos a claudicar. No pensamos dar un solo paso para atrás. Estaremos en las elecciones, mis queridos guatemaltecos y guatemaltecas. Vamos a participar y vamos a ganar. Ya el pueblo decidió porque vio los que verdaderamente estamos listos para ser grande a Guatemala. Yo estoy listo para ser grande a Guatemala. El licenciado Pineda está listo para ser grande a Guatemala. El partido Podemos está listo para ser grande a Guatemala. ¿Están ustedes? Mi nombre es Roberto Arzú García Aranaos y aquí desde el Tribunal Supremo Electoral que nosotros respondemos por Guatemala. ¡Sí se puede! Buenas noches.